Muy buenas y bienvenidos a Dreamcoaster. Hoy vamos a contarte todo lo que debes saber del Grand Luxor Village de Benidorm. Cuenta con 102 villas tematizadas en el antiguo Egipto. Las villas están situadas a pocos metros de la entrada de Terra Mítica, tardando menos de 10 minutos andando en llegar al parque. El Grand Luxor Village fue inaugurado en el año 2021, ampliando la oferta hotelera y existente de Terra Mítica. Según llegamos al complejo, entramos en la recepción, la cual está abierta 24 horas. En ella nos dan las llaves de la villa, además de unas pulseras que nos dan acceso ilimitado a Terra Mítica, Iberia Park, Aqualandia Benidorm y Mundo Mar. El Grand Luxor Village son unas villas amplias, cómodas y limpias, y hay cuatro tipos de villas. Luxor Villa, con una superficie de 36 metros cuadrados, cuenta con una habitación con cama twin, un baño con ducha y una terraza frontal de 10 metros cuadrados. Esta villa cuenta con una ocupación máxima para 4 personas. Luxor Villa Premium, con una superficie de 36 metros cuadrados, cuenta con una habitación con cama twin y un sofá cama, un baño con ducha y una gran terraza de 21 metros cuadrados. Esta villa cuenta con una ocupación máxima para 4 personas. Pool Comfort Villa Duples, con una superficie de 64 metros cuadrados, dos habitaciones con cama twin y un sofá cama doble, dos baños con ducha, una terraza de 12 metros cuadrados y una piscina privada. Esta villa cuenta con una ocupación máxima para 5 personas. Pool Comfort Villa, con una superficie de 64 metros cuadrados, dos habitaciones dobles, una habitación con cama twin y un sofá cama doble, dos baños con ducha, una gran terraza de 23 metros cuadrados y una piscina privada. Esta villa cuenta con una ocupación máxima para 6 personas. Además, todas cuentan con una cocina completamente equipada. En el Grand Luxor Village podemos escoger entre el régimen de solo alojamiento, alojamiento y desayuno, media pensión y pensión completa. El Grand Luxor Village cuenta con 5 piscinas infinitas, repartidas por toda la extensión de las villas. Además, cuenta con un restaurante buffet, un restaurante a la carta y un bar-cafetería. También cuenta con más servicios, que algunos de ellos los comparte con el Hotel Grand Luxor, como por ejemplo, wifi gratuito, solarium, mini golf, centro wellness spa y un área deportiva. El Grand Luxor Village es una gran opción si vas a visitar Benidorm y quieres pasar varios días en Terra Mítica, Iberia Park, Aqualandia Benidorm y Mundo Mar, o pasar unos días relajantes en la ciudad de Benidorm, ya que cuenta con unas villas muy amplias, cómodas y muy limpias. Y bien, cuéntanos, ¿qué te parece el Grand Luxor Village? Déjanoslo en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!